Buenas de nuevo, guripas. Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal, con Raquelita, que hoy tiene un buen día. Rebosa alegría. Es que como le estaba estando bronca, porque... ¿Qué me saca de aquí, tío? El bulleco de este... Es un croco. Hace un minuto esto era una batalla campal. La hora a cambiar... ¡Me salió! Increíble. Bueno, hoy les traemos... No es un nuevo vídeo, tampoco es una reacción a ningún vídeo, sino a los modismos chilenos. Hemos empezado a reaccionar a los humoristas de allí, de Chile, y nos dicen ustedes, sobre todo con el último Bombo Fica, nos dicen, es que no saben ustedes los modismos chilenos, señores. Es que el chileno es un idioma propio. Sí que los conocíamos, pero claro, los que escitimos... No todos. Exacto, hay ciertos significados, hay ciertos términos, sí que lo sabemos. Hay otros que no, y luego también ahí estamos ya entrando en los acentos, ya el de que sé que le dan, que muchas veces... Supuestamente cuesta... Es como el andaluz. Es que todavía no estamos chilinizados del todo. En definitiva, que resulta que el año pasado se hizo viral alguno de nuestros vídeos en otra plataforma. Desde, mojarse el potito, hasta, apretar cachete, viralizan vídeo de pareja española, reaccionando a modismos chilenos. Apretar cachete, youtubers españoles estallan de risa, reaccionando a frases típicas chilenas. Pero seguramente habrá gente que todavía no lo haya visto porque también hay muchos suscriptores nuevos y los antiguos, que ya habían olvidado ese vídeo, lo hemos remasterizado y mejorado para que disfruten de nuestras caras al descubrir solo algunos de los modismos chilenos. Esperando que tú digas algo, reaccionas, reaccionas. Sí, pues, exacto. Bueno, yo soy más joven, soy un año más joven. En el vídeo que van a ver a continuación. Pues yo creo que alguna cana menos tendré. Se me ve más jovial. Más jovial y a mí más vieja, vieja pelleja. Tú también más jovencita, claro. Hombre, que no es ni un año llega, ¿no? Sí, que no nos enrollamos más. Vamos directamente a algunos de los modismos chilenos. Bueno, a los choritos me los como con limón. Me los como con limón. Yo no lo había oído jamás en la vida. A los choritos me los como con limón. Y significa que es cuando una persona se pone grosera o prepotente. Esa persona se puso chora. Pero tú, como eres más choro, entonces te los comes con limón. Ah. Muy bien. Como nosotros decir, oye, tú chulito. Pues yo... Sí, no sé. ¿No? Para chulo tú, chulayo. Exacto, exacto. ¿O no? Yo creo que lo traduciría más o menos así, ¿no? Exacto, vale. Bueno. A ver, el siguiente. Mandase un cóndoro. Que a los ojos nos ve la otra cosa. Mandarse un cóndoro. Significa cometer un error. Tócate los cojones. Pero no digas para la brota. Bueno, pues yo decía, tócate los cojones, que quiere decir... A ver, se usa cuando una persona se pone grosera o prepotente. Es una persona... No, esa es la de arriba. Es que no llevo la gapa. Mandarse un cóndoro. Significa cometer un error. De aquí derivan otras palabras clásicas de la jerga chilena como condoriento. Que comete muchos errores. Su origen viene del personaje de historieta chileno, Condorito. Un simpático pájaro que siempre está metido en problemas. ¿Ves? Entonces yo lo que he hecho ahora es mandar un cóndoro, ¿no? Se diría así. Claro. Y chicos, chicas, ¿cómo se diría? Se diría, claro, me he equivocado que he leído en la de arriba en vez de lo de abajo. Un condoriento sería... Eres un condoriento que comete muchos errores. Yo soy una condorienta. Bueno, bebé. A veces. O sea, que es un pájaro que está metido siempre en problemas. Bueno, en problemas tampoco, pero que me equivoco, me equivoco. Madre mía. Vender la pomada o engrupir. Vender la pomada o engrupir. Es cuentear a alguien, prometer algo que no es engañar con algo. Vale, vale, vale. Vamos, como yo aquí con el canal contigo. Es cuentear a alguien, prometer algo que no es. Vídeo y ya está, que solamente nos van a ver cuatro gatos en nuestra familia y los amigos y punto y final. No, es prometer algo que no es, engañar con algo, es engañar con algo. Sí, que te dije, solo un vídeo, solo un vídeo. Y luego miren qué fregado te he metido. Tirar el poto a las moras. Hacerse el quite de una responsabilidad. Eso es lo que tú me haces a mí, con la edición de los vídeos. Sí, delegar responsabilidades. Como seguir pasando de... Exacto. Que te haces el loco cuando ahora te editar vídeos. A quien le toca... A mí que no tengo ni idea, pero bueno, algo sea. Apretar cachete. Bueno. Bueno, sí. Sí. Apretar, escapar rápido de algún lugar. Sí, como nosotros... Aquí es apretar el culo, sería aquí apretar el culo. Suena más vulgar culo que cachete. En realidad, la frase chilena me gusta mucho más que la española en este caso. Bueno, no, apretar el culo es cuando tienes miedo, estás acojonado. Sí, quieres escapar. Cuando te viene agua y dices, aprietas el culo porque, uy, viene algo... Sí. Estar pato. No tener plata. Vamos, que... No tener dinero. Aquí sería estar panino, estar panino, a dos velas. Nosotros hacemos este gesto. Sí. De que no tenemos dinero. Tiene olor a gladiolo. Una persona que se ve muy mal, está en las últimas o está a punto de morir. Madre mía. Claro, claro. Chupar el gladi... Aquí había la serie esa de... Si intentas no hay paraíso, que decían los colombianos, si no te mandaban a chupar el gladiolo. Chupar el gladiolo era que te mandaban al otro barrio, que te mataban porque ibas a chupar el gladiolo. Como te entierran y te ponen flores, entiendo que va por ahí. Curioso, curioso. A ver. Hablar cabezas de pescado. Cuando una persona está hablando tonterías o incoherencias. Como ahora nosotros. Totalmente. O bueno, o si no en el primer vídeo yo, que un desastre total. Pues eso. Cuando me está hablando tonterías, pues le digo, bueno, hablar cabezas de pescado. Qué curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver si luego vamos y nos dicen vosotros sois los que habláis cabezas de pescado. Bueno, ya sabemos lo que significa. Bueno, pero sí, pero a mí se me puede olvidar. Que por luego lo oyes y dices, uy, ¿esto qué quiere decir? Porque ya... Bueno, algo suena. Algo suena. Algo suena. Vamos con la siguiente. Mojarse el potito. El potito en Chile es el culo, ¿ves? Pues aquí el potito no significa, no le damos ningún significado, potito, no importando. Bueno, según la zona de España sería algo parecido, no lo voy a decir porque suena un poquito feo, pero no sería el culo precisamente. Ya, bueno, ya, pero sí. Mojarse el potito en Chile se arriesgó algo. Viene del campo. Vale. Viene de las personas que querían cruzar el río, se arriesgaban a que se les mojara el trasero. Vale. Bien, bien. Sí, que se arriesgó, que le echó... Sí. Yapo, mojate el potito y cuéntale la firma a tu polola. Se produce como, atrévete y cuéntale la verdad a tu novia. ¡Uy! Polola es novia. Cuéntame la verdad. Pisar el palito cuando alguien se casa. ¡Uy! A ver si alguien nos dice de dónde vienen estas frases. Pisar el palito. Curiosidad, porque eso tiene que venir de algún sitio en concreto de pisar el palito, alguna tradición o algo, me imagino, no lo sé. Cuando alguien se casa. A ver si nos lo podéis aclarar. La mano que aprieta. Expresión que se refiere a la pareja controlada de alguien. ¡Toma! Pues tú no digas eso, que luego se lo creen. La mano que aprieta. ¡Ay! ¡Ay, qué risa! Javi, no pongas esa cara que luego se lo creen. Que mira lo que han dicho en comentarios. Que se piensan que yo soy aquí la sargenta y tú eres el soldado raso. ¿Qué cosa? Tú eres aquí en Uripa, ¿o qué? En la casa. No, 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 de verdad, ¿eh? No. Hacer perro muerto. Bájalo. Ah, irse sin pagar. Ah, la cuenta de un restaurante. Aquí eso es hacer un simpa. Sí. Hacer un simpa es... De simpaga. La pulgada de la infancia. Mira, pues, bueno, proviene de España, donde se dice perro del muerto. Ah, pues... ¿En serio? Antiguo ande, cuando una persona moría, los vecinos se hacían cargo del animal. En este caso, los demás deben hacerse cargo de la cuenta. Sin embargo, hay otra vieja teoría que indica que un comensal de un restaurante chileno salió gritando que le habían matado a su perro como excusa para irse subida. Madre mía, vaya excusa. A ver, la siguiente. ¿Estar en Cana o en Canadá? ¿Ise detenido o preso? Bueno. No sé, eso tampoco sabe de dónde viene eso. ¿Y estar en Cana? Bueno, en Cana, ¿no? ¿En Cana? ¿En Cana o en Canadá? A ver si nos podéis explicar de dónde viene esa frase. ¿Ise detenido? No sé, pero en curiosidad. ¿Está peludo? No, a serruchar el piso. Cuando alguien intenta quitarle el trabajo en chileno. Me están aserruchando el piso. O sea, me quieren quitar la pega. ¿Será la paga? El dinero. El trabajo. O sea, cuando alguien intenta quitarle el trabajo en chileno, a serruchar el piso. Hostia. Vamos, nunca jamás en la vida lo había oído. Joder. Qué hostia. Muy bueno, ¿eh? No, la pega entiendo que es el trabajo. ¿Me quieren quitar la pega? El curro. Aquí sería el curro. El curro es el del trabajo. ¿Está peludo? Cuando algo es muy difícil. Un chileno usa esta expresión local. Está jodido. Aquí sería, está chungo. Está jodido. Está, ¿no? Está peludo. El trabajo es muy difícil. Filete, grosso, bacán, pulento, la raja, la zorra. Los chilenos no dicen que algo está muy bueno. Dicen que este, que está filete, grosso, bacán o la raja. Sí, lo de bacán es como, también bacano, ¿no? Está bacano. ¿Eso también lo dicen los colombianos, puede ser? ¿O los mexicanos? No lo sé, no lo sé. Está bacano. No lo había oído nunca. No lo había oído nunca. Está bueno. Está chungo. El que gusta. O sea, vale, vale, vale. Está filete, Javi. Está filete. Está filete. Hacer una vaca. Hacer una correcta. Para, por ejemplo, ir a comprar copete de alcohol. Ah, vale. Como aquí, cuando los niños dicen... Bote, hacer un bote. Sí, claro. Hacer un bote o sí. Sí, cuando los chicos se van de bote. Que decimos aquí que van a comprar un alcohol. Ser apretado o ser cagado. Alguien que... Echar la foca. Echar la foca. Enfrentar a alguien verbalmente para reprocharle algo. A pesar de que su origen no es certero, podría hacer referencia a las focas machos a las que se enfrentan encarando a su rival con fuertes sonidos. Interesante. Venga, le tú que si no yo me lo salto. Ser apretado o ser cagado. Alguien que no suelta dinero fácilmente. Bueno, aquí sería... Ser agarrado. Agarrado. O ser de la cofradía del puño que decimos en la zona sur de Andalucía. Sí, ya me he. Del puño de agarrado. Que no suelta la pasta. Vale. Sacar pica. Provocar leyes. Provocar leyes o envidias a alguien. Bueno. Tú siempre me estás sacando pica, entonces. Yo. ¿Cuánto presta, señorita? ¡Cállate, que no puedes hablar con mujeres! Pero nada más... ¡Que nada! Dije, la que pregunta aquí soy yo. Ajá. Caerse la muerte. Creerse. ¡Cállate! Ni con capas. Van a pensar que has bebido o algo. No, no. No toma alcohol, ya no. Es que me parece insultante. Yo no he bebido. ¡Adiós! Van a gloriarse o sentirse orgullosos por algo. Sinónimo creerse el hoyo del queque. Creerse la última chupada del mate. Hostia. Bueno, yo me quedo con sentirse orgulloso de algo porque la última frase tampoco... Es sinónimo creerse el hoyo del queque o creerse la última chupada del mate. O sea, que se puede utilizar cualquiera de esas frases. Vale, vale. Dar la hora. Dar la hora. Perder el tiempo. Estuve puro dando la hora porque la tienda estaba cerrada. Se te cayó el casete. Hablar más de la cuenta. Decir lo que no se debía. Como yo en el primer vídeo que soltaba y soltaba y no paraba de hablar. Aquí sería... Hablar más de la cuenta. Un... Es un fanfarrón. No sé. Hablar más de la cuenta. Una pesada. Un pesado. ¿No? Hacerse una manito de gato. Es cuando uno se arregla como cuando los gatos se agregan con las patas y la lengua. Qué bueno. Hacerse una manito de gato es arreglarse. Ah. Sí, claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Modismos relacionados a irse de fiesta. A ver, con la fiesta. Traeces y o de índole sexual. Ha. 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 Gracias.